¡Hola! ¡Hello! ¡Hello! ¡Bienvenidos a Hello! ¡Hello Kitty! ¡Mentira! ¡Esta es nuestra nueva casa! ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Senta, Tito! ¡Au! ¡Bienvenidos a la casa! ¡Hola, mayordomo! ¡Déjanos entrar! Todo se ve aquí muy pequeño y muy caerizo. ¡Está lloviendo! ¡Me voy a bañar! ¡Agua, agua, agua! ¡Hay que nadar la patada de Tirol! ¡Oh! ¡Ay, mi peluca! ¿Qué le está pasando? ¿Ustedes saben qué es? No sé, me está lloviendo mucho aquí. ¡Está tirado! ¿Qué está pasando? ¡Está tirado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Guau! ¡Todo aquí es lo que va! ¡Guau! 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 ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Me acuerdo de nuestra primera casa! ¡Eso no le pasó nada! ¿Pero qué le estaría pasando? ¡Oh! ¡Nuestra nueva casa! ¡Al menos está limpito! ¡Ya! ¡Pero sucio! ¡Nina! ¡Qué estación! ¡Qué estación! ¡Listo! ¡Me morí otra vez!